La verdad que a mí me gusta hablar de muchos temas con usted, de literatura, de Medio Oriente, de temas de geopolítica, pero hoy el tema es Pablo Iglesias. Si yo le digo este nombre, ¿qué le viene a la mente? Pues me viene a la mente todo lo que ha relatado usted, ese bosquejo de su personalidad que ha hecho y los años que coincidimos a mitad de los 90, finales de los 90, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué puede decir de Pablo Iglesias como compañero, como persona que entiendo que no coincidieron en la misma clase, pero sigue por los pasillos, en el aula, cada uno manifestándose políticamente como entendiese? ¿Cómo era Pablo Iglesias a mediados de los años 90 en la Facultad? ¿Ya tenía esos dejes y usted se imaginaba que podía ser vicepresidente del Gobierno? Sí, según estabas relatando su personalidad, pues me venía a la cabeza que hay gente, todos de alguna manera, que nuestros grandes rasgos de personalidad no cambian al fin y al cabo. Nos conocimos porque yo estaba en una asociación entera ideológica, política, enteramente opuesta a la que él estaba y tuvimos algunos encontronazos, incluso físicos, y veo que no cambió su manera de ser. De una manera dictatorial llevaba esa asociación, pero no lo digo yo que tengo algo en contra, sino lo decían los que luego con el tiempo me he ido encontrando que pertenecían a su asociación. Una persona enteramente ambiciosa, como así, luego lo ha demostrado, y que el gran defecto es su incapacidad, como también decías. La mezcla de ambición e incapacidad le llevó a parecer que iba a ser una gran promesa para la política española, pero luego se fue viendo poco a poco que detrás de eso no había nada, que de verdad lo que quería era, él hablaba de la casta, y lo que quería no era terminar con la casta, sino ser parte de ella, y como su ambición es insondable, pues le llevó efectivamente a conseguir ser parte de la casta. ¿Qué rasgos le caracterizaban? A nivel físico, nos interesa, porque hay pocas fotografías de esa época, usted sabe que no había móviles, y gracias a Dios que no había móviles en esa época, para algunos, y a nivel, como hemos hablado, a nivel personal. ¿Era una persona victimista, como luego lo ha sido toda la vida, diciendo que le persiguen los medios de comunicación, que le persigue Ferreras, que le perseguimos en esta casa, que el fascismo es lo que campa a sus anchas por Madrid? ¿Ese era su discurso ya en los años 90? Sí, su manera de ser se ha repetido perfectamente en todos los sitios que ha estado su manera de ser. Era una persona aniñada, con un físico bastante poco viril, con un pelo lacio largo, que llegaba hasta el codo. Me costó saber al principio que se trataba de un varón, y no de una hembra, después de minutos de hablar con él. Era una persona que le veías que no era sincera, que luego me lo ha manifestado esa gente que pertenecía a esa asociación, y del victimismo siempre hacía en gala cualquier suceso que acaeciese en la universidad, aunque lo hubieran provocado ellos, sabía perfectamente cómo manipularlo, darlo a conocer a los medios de comunicación. Estoy pensando en Telemadrid y en el periódico El Mundo, y cómo hechos que ellos habían provocado le daban la vuelta a la tortilla y lo presentaban como un hecho de agresión, cuando habían sido ellos los que habían agredido, un hecho de que no tenían libertad de expresión a la hora de poner sus pancartas, y eran ellos los que arrancaban las de los otros. Siempre ha sabido manipular y se ha movido muy bien en esa cuestión de los medios de comunicación, un hecho que él ha manifestado su creencia para esos medios de comunicación. Al fin y al cabo, es a lo que se está dedicando y lo que hace. Era un chivato. Podemos concluir que esa era su característica. Sí, es que si conociésemos la personalidad de Pablo Iglesias y de todo ese orbe que conocemos como la ultraizquierda, el ser chivato se tiene a gala, cuando en otros ámbitos, en el ámbito humano más normal o en otros círculos, es algo peyorativo el ser chinchivato, el ser una víctima, esos defectos son todo lo contrario, puesto que sirven a una finalidad, que es a dar a conocer una asociación, a dar a conocer un mensaje, y todo lo, por muy malo que sea, la verdad y la mentira no existe, y es utilizado para sus fines. Yo estaba esperando la llamada y he encontrado este libro que se publicó cuando él se empezó a dar a conocer, cuando él trabajaba en un canal de televisión, y habla el propio Enrique Ribó, que es una persona de izquierdas, de cómo en aquel canal 33, en donde tenía un programa, detalla perfectamente el proceder de Pablo Iglesias para con sus compañeros, para sus empleados, para el propio director del canal, de una manera enteramente miserable. No lo cuento yo, sino lo que lo cuenta este señor, en ese libro que se titulaba La cara oculta de Pablo Iglesias, de editoriales Vive Libro, que recomiendo a todo el mundo, porque se llevará un retrato muy exacto del personaje. Está muy bien esa recomendación. En una charla, recuerdo, porque lo he visto en algún vídeo que se ha hecho de él, que decía vamos a dejar de hablar de cosas comunistas y vámonos a Segovia a cazar fascistas, o a cazar a los fascistas con los que discuto en la televisión. ¿Ese era su modus operandi? Usted ha dicho que tuvo encontronazos. ¿Le gustaba eso de cazar fascistas en la universidad? Otra característica sería la bravuconería. Él no ha cazado nada en absoluto, sino que muchas veces fue cazado. Precisamente por ese tipo de cosas fui denunciado dos veces y condenado, pero siempre a respuestas de agresiones o de provocaciones previas. Pero siendo cazado él de manera habitual siempre se le ve de una manera bravucona y ridícula diciendo que él iba de caza y tal. Era un pobre hombre que supo manejar sus debilidades y sus incapacidades para tener la finalidad de llegar a donde llegó. Te recuerdo que fue vicepresidente del gobierno nada más y nada menos. Cosa que con el paso del tiempo, cuando le vi en las televisiones, me sorprendió porque precisamente era un incapaz intelectual. Pero ya sabe usted que vivimos tiempos en donde los incapaces pueden llegar a cualquier puesto. Llegó a decir en inglés aquello de Bread today, hungry tomorrow. Llegó a decirlo en una ocasión. Este es el nivel. ¿Usted cuándo le vio en Intereconomía? Después hablaremos con el presentador, Javier Algarra, que compartió mesa con Pablo Iglesias. Cuando usted le vio en televisión dijo coño, permítame la expresión, coño, este es mi compañero. Sí, me sorprendió. Veía yo entonces aquel canal, ya a día de hoy no, pero me sorprendió porque le conoces. Siempre que sale alguien conocido te llama la atención, subes el volumen y prestas atención. Y cuando vi que se presentaba como analista, como estaba germinando, era el germen de lo que luego iba a ser Podemos, pensé que pobre hombre, que no va a llegar a nada. Pero lo minusvaloré. Ese fue el error de mucha gente, de la propia Intereconomía, dándole Pablo, y la ambición de este hombre, que es insondable, pues le llevó luego a donde le llevó. Pero indudablemente me sorprendió, yo creo que es la intención de la pregunta, porque era una persona incapaz, una persona vulgarcísima, una persona con una cultura muy, muy, muy pequeña. La gente, cuando se dio a conocer, decía que qué bien hablaba y yo entiendo que, como cantinflas, habla mucho, pero dice poco. Y luego ha habido un ámbito de Pablo Iglesias que han denunciado propias alumnas, estoy recordando a la novia de un tío blanco hetero que aseguró que en una ocasión él le dijo a la chica vente conmigo a refrescarte al baño, lo cual es una expresión que hemos podido utilizar todos, pero claro, desde la posición de poder de ser un profesor hacia una alumna y él da una matraca que ni usted y yo hemos dado en la vida, que es la del patriarcado, la de la masculinidad tóxica, no lo sé, se le han pillado los mensajes de Mariló Montero y en una ocasión a Rita Maestre le dijo las miradas lujuriosas para miradas las que tú tienes. Rita, no sé cómo era con las chavalas, Pablo Iglesias se las llevaba de calle, triunfaba, le caracterizaba ese feminismo del que luego le ha hecho gala toda la vida. Yo creo que la mujer como concepto le ha interesado en el sentido más procaz del concepto. No tuve tanta, no tuve amistad por supuesto, pero en aquel momento lo que deduje yo con respecto a la mujer es algo que luego también se ha dado que era un desprecio de alguna manera. Estoy recordando una chica de su propia asociación que le caí yo en gracia y quería que tuviéramos algún tipo de relación y la expulsó de la asociación sin más mediar. Ese tipo de cosas, la utilización de lo sentimental para lo político lo hemos visto luego y en ese sentido sí había indicios que me dan a pensar que en aquellos tiempos actuaba de la misma manera que luego actuaría en el futuro. Me está diciendo usted que Pablo Iglesias expulsó de su asociación, de la asociación que presidía Pablo Iglesias a una chica porque le gustó a usted, porque se enamoró de lo que Pablo Iglesias denomina un fascista. Efectivamente, incluso vimos luego una carta de manera casual logramos acceder a una carta en donde la chica reconocía que yo era joven y bien parecido en aquellos tiempos. Usted me ve ahora de crépito y hecho un asco. Tiene usted su público, don Carlos. Yo tuve 20 años hace mucho y se encaprichó esta chica y asumió que la expulsaran como en aquellos juicios de Moscú que la expulsaran de aquella asociación porque le gustaba un fascista. Así me tildaban ellos de fascista, claro. Me deja usted, bueno, conociendo como conocemos políticamente al personaje, me deja usted boca abierto. Usted coincidió, vamos a aclarar, en Derecho, la etapa en la que Pablo Iglesias estudia Derecho y no Ciencia Política donde él luego siempre ha alardeado más de su etapa en Ciencia Política y no tanto en Derecho. Para acabar, ¿cómo valoraría usted? Usted que es pronosticador de pronosticadores como diría en aquella película en Atrapado en el Tiempo de aquella marmota con respecto al invierno frío o cálido, ¿usted cómo pronosticaría la vuelta de Pablo Iglesias? ¿Tendría éxito o sería un fracaso como yo creo que no en su vida personal que le ha ido muy bien? Ahí está el chalet de Galapagar que atestigua que le ha ido muy bien, sino políticamente ¿cómo le ha ido y cómo le irá a Pablo Iglesias? Sí, bueno. Pablo Iglesias, la motivación política, recuerda todas las proclamas que lanzaba Podemos, no le importaban un pimiento las cosas que decían de la vivienda, de la necesidad energética, de este tipo de cosas, él iba a lo que iba a ser parte de esa casta y tenemos un dicho en español que segundas partes nunca fueron buenas, que sale en el Quijote y precisamente la segunda parte del Quijote es mejor que la primera, pero en esta ocasión yo creo que se va a cumplir eso de que segundas partes no son buenas porque el momento histórico ya ha pasado. él iba a lo que iba, Podemos atrajo a un sector de la población importante porque las promesas, igual que la revolución soviética se hizo bajo promesas muy bonitas, pero no había intencionalidad de cumplirlas. Hoy no se encuentra con el magma social que se encontró en aquel momento. Yo creo que si lo que intenta es resucitar a un Podemos que está fenecido, felizmente fenecido, yo creo que no va a encontrar su nicho. No entiendo cómo quiere volver cuando ya había conseguido lo que quería, que era ser parte de esa cara.